Muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos a un vídeo y a un día muy pero que muy especial porque si desde este último año Ubisoft me ha estado invitando a todas las nuevas temporadas probarlas un poquito antes para poder preparar el contenido y enseñarlo hoy este día tan especial que se ha lanzado todo el panel con toda la información de la nueva temporada Crystal War que tendréis en el canal durante todo este día así que si como primer vídeo en este caso vengo a presentaros a Osa esta nueva operadora atacante que vamos a ver tanto su habilidad como su armamento pero antes deciros de que cada 15-30 minutos voy a estar publicando 9 vídeos hoy se van a publicar aproximadamente entre unos 5-6 vídeos en el canal y que como digo vais a tener cada 15-30 minutos para que podáis verlos todos sin ningún tipo de problema aparte ya sabéis que un buen like y una suscripción ahora más que nunca se agradece muchísimo y sinceramente me haría muy feliz que muchos de vosotros vieseis toda la temporada todo lo nuevo conmigo en el canal así que dicho todo esto gente ahora sí que sí vamos a pasar con el vídeo vamos a ver tanto el armamento como la habilidad y efectivamente lo primero que nos ponen es en este caso a Osa que es atacante ya confirmado con un armamento bastante bastante guapo y que conocemos todos con esa arma principal en este caso de Thermite y la PDW de Jackal como arma secundaria en este caso tendría la pistola de los rusos la PMM que la verdad que es una pistola bastante bastante guapa que a mí me gusta bastante y como utilidad tendría granado cegadoras y Claymore y aparte como bien estáis viendo es un blindaje 2-2 en este caso tiene 2 de blindaje y 2 de velocidad es un operador muy estándar la verdad así que directamente una vez dicho todo esto visto el armamento vamos a pasar a ver directamente la habilidad que sí como bien estáis viendo es un escudo desplegable transparente que puede poner tanto en ventanas como en puertas y de diferente manera ahora lo vamos a ver en el vídeo tiene una pequeña bombona que es lo que estáis viendo abajo que eso pues básicamente se puede romper para romper directamente el escudo poderla pelear puedes hacer cualquier cosa con este escudo y es un escudo antibalas que es lo más importante solamente se puede romper con explosivos o rompiendo la bombona esa roja que estáis viendo en pantalla fijaos la locura que es esto esto es un Blackbird 2.0 mejorado amigos y amigas sin más con esa PW es una auténtica locura fijaos en esto como digo el escudo es antibalas solamente se puede romper con explosivos con esa PMM que la verdad que es una auténtica locura y lo que os comentaba antes el escudo se puede poner de manera normal y también de manera invertida en las ventanas es una auténtica pasada una cosa también muy curiosa de Osa que es un personaje que puede estar utilizando su escudo siempre quiero decir se puede llevar su escudo a todos los sitios y le cubre el cuerpo entero solamente cuando corre o está andando en este caso cuando corre se le quita el escudo y cuando va andando solamente se le ven las piernas también una cosa a comentar puede quitar y poner el escudo donde lo ponga da igual lo puede quitar y poner cuantas veces que ella bueno cuantas veces quieras realmente ¿no? es muy curioso porque la verdad que puedes hacer muchas cosas es multifuncional como bien estáis viendo lo podéis utilizar como Bleach 2.0 con el cual puedes coger información puedes ponerlo directamente en una puerta en una ventana para jugar tipo Blackbird holdeando un punto en concreto aquí estamos viéndolo el tema de que cualquier explosivo ronas de impacto C4s etcétera etcétera se puede romper y esto es una cosa bastante curiosa también el escudo de osa lo puedes por así decirlo acuchillar y quitar absolutamente toda bueno toda la visión que tiene el escudo ¿vale? se queda pues como mira a día de hoy como maestro la cámara blindada etcétera etcétera también lo han querido hacer con el escudo de osa la verdad que lo veo bien y sinceramente el resumen de todo esto gente yo creo que es un escudo desplegable pero que se lo puede llevar a cualquier sitio llevar y poner en cualquier sitio es una auténtica pasada y aparte es transparente ¿no? como digo es vulnerable tanto a humos etcétera etcétera el humo traspasa el escudo así que eso pues no hay problema con eso lo podéis utilizar también como cobertura como bien he dicho antes os podéis poner en una ventana o en una puerta por así decirlo para coger información con el escudo antes de ponerlo y como digo pues tiene un armamento bastante bastante guapo esa Claymore de utilidad esa PDW como arma principal ese arma de Cermet que también es una auténtica locura esa PMM de pistola que es una auténtica barbaridad y aparte como digo lo podéis utilizar en cualquier sitio lo podéis poner y utilizar en cualquier sitio aparte como digo como bien habéis visto es un operador que cuando corre se le quita el escudo y de hecho cuando tú cuando ella tiene el escudo en la mano ¿vale? y bueno y le quieres ir a acuchillar o lo que sea como cualquier escudo se le quita y hace la función como un escudo ¿vale? es decir cuando Osa tiene el escudo en la mano y le quieres tirar un C4 le quieres tirar una granada de impacto se le aparta el escudo no rompes el escudo pero se le aparta como a un escudo normal y corriente como puede ser a montaña y como puede ser a Bleach ¿vale? una cosa también comentar y es que no es un escudo como tal si es un escudo pero el daño es diferente cuando te tiran a ti un C4 no sobrevives al igual que un montaño o un Bleach ¿vale? te quita más daño todavía al igual que la granada de impacto ¿vale? la granada de impacto es el mayor counter por así decirlo de esta habilidad y de Osa en general así que hay que llevar cuidado en este caso con explosivos es muy importante llevar cuidado con explosivos porque se cargan al escudo muy fácilmente y a ti te bajan bastante, bastante vida de hecho llevas el escudo en la mano vas con él andando para coger información te tiran una granada de impacto y te quita 50 de vida te deja a menos de la mitad de la vida es una auténtica locura y como digo esa salud de esa vida no afecta o no es como un escudo normal y corriente ¿vale? me parece una locura porque es un operador multifuncional es un operador que lo puedes utilizar para muchísimas cosas lo de la ventana invertida que lo puedas poner de manera invertida para hacer el Apple invertido me parece una auténtica locura y como digo se puede romper de muchas maneras con explosivos también con la bombona se puede neutralizar en este caso como bien estáis viendo con el culatazo es como mira mira maestro cámara blindada se puede neutralizar de muchas formas por eso no es un operador que está roto ¿entendéis? así que la verdad que con esto voy a despedir el vídeo gente hemos visto tanto el armamento como la habilidad ya sabéis que un like una suscripción se agradece muchísimo os recuerdo que bueno voy a subir vídeo cada 15-30 minutos sinceramente quería empezar con este vídeo para presentaros el personaje y ya directamente pasar con el tema gameplays pasaros con el tema de buff nerfeos que han hecho con diferentes personajes pero aquí tenéis a Osa un operador que la verdad que va a cambiar completamente el juego de verdad lo he estado probando y es una auténtica locura lo podéis utilizar para muchísimas cosas así que sí creo que va a ser un personaje que va a cambiar el meta es un Black Bear mejorado y todo eso lo tenéis que ver vosotros cuando probéis el personaje cuando veáis el gameplay dentro de 15-30 minutos cuando haya publicado este vídeo así que amigos y amigas yo con esto me voy a despedir la verdad que es una auténtica locura lo he probado y me ha gustado muchísimo y me pensaba que simplemente iba a ser pues un escudo que podías colocar de manera normal como un escudo desplegable tanto en ventanas como en puertas pero no puedes ir corriendo con el escudo puedes ir andando con el escudo y no te dan desde ningún sitio lógicamente si te expones y te pillan por la espalda te pillan por un lateral por supuesto eres vulnerable por así decirlo pero de frente solamente solamente se te ven las piernas cuando estás agachado por supuesto cuando estás levantado cuando estás pues sí levantado parado por así decirlo se te ven todas las piernas ¿vale? se te ven todas las piernas te pueden matar fácilmente pero no sé es una auténtica locura como digo podéis poner eso sí podéis poner el escudo un escudo en una ventana es decir tú puedes poner un escudo solamente en una ventana no puedes poner dos escudos en una misma ventana doble eso no se puede hacer ¿vale? el escudo se pone una vez y ya está quiero decir en una ventana solamente puedes poner un escudo ¿vale? no puedes poner dos aunque la ventana sea más grande lo que sea o aunque tú pongas un escudo de manera vertical o lo que sea da igual ¿vale? solamente podéis poner uno en puertas por supuesto lo puedes coger lo puedes recoger cuantas veces tú quieras la verdad y sinceramente lo de que tenga la PDW es una auténtica locura así que ahora sí que sí gente espero que os haya gustado este vídeo la verdad que ha sido una auténtica locura yo lo he estado probando y me ha gustado muchísimo sobre todo porque puedes ir con el escudo y puedes hacer como un bleach 2.0 así que nada gente daros las gracias por todo el apoyo como digo no me voy a entreterer más espero que os haya gustado este vídeo compartirlo dejar un like suscribiros si aún no lo estáis activar la campanita atentos todos al canal porque hoy se viene un montón de vídeos con toda la nueva información y todos los nuevos cambios de esta nueva temporada Crystal Guard un placer como siempre y nos vemos en el próximo vídeo o sea amigos y amigas viene para quedarse y viene para ser el nuevo meta de Rainbow Siege quedaros con lo que os digo nos vemos gente chao chao que nos vemos en el próximo vídeo